Muy bien, en el día jueves la lección nos da una grande lección. Realmente podemos ver cómo Jonás, después de haber visto la mano de Dios salvando aquella gran ciudad, él en vez de gozarse, en vez de alegrarse, lo que hace es quejarse, lamentarse y se preocupa él por sí mismo sobre su reputación de lo que dirá la gente. Oiga bien, el profeta tenía un mensaje y el mensaje que Dios le había dicho que dijera es de aquí a 40 días Níniva va a ser destruida. Posiblemente dentro del mensaje de advertencia también había un mensaje de esperanza y de salvación para el pueblo de Nínive. Y dice aquí el versículo 1 del capítulo 4 que después que vio lo que había pasado, que se había arrepentido Jehová, o se había mejor dicho, la palabra arrepentir es tornarse de regreso, o sea, como quien dice no ejecutar lo que había dicho que iría a ejecutar. Ahora, dice aquí versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, me impresiona grandemente el versículo 2 porque dice que aquí Jonás oró a Jehová, pero aquí Jonás en realidad no hace una oración, sino que hace una queja, empieza a lamentarse y a quejarse. Yo no sé cómo haces tus oraciones, pero yo algunas veces he orado así como Jonás. En realidad es impresionante. Mira lo que dice el versículo 2, dice aquí, No es esto lo que yo decía, aún estando en mi tierra, él está hablando con Dios. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás se está quejando y se está quejando contra Dios, se está lamentando de que Dios tendría misericordia de esa gran ciudad. En realidad pareciera ser eso el problema de Jonás, pero en realidad Jonás estaba preocupado por lo que iban a decir de él. Este profeta vino a profetizar la destrucción y no se cumplió. O sea, lo que el profeta decía no fue cierto, porque Dios no destruyó a la ciudad de Nínive. Dice aquí, el mayor obstáculo que había para hacer la misión allí en Nínive no era el viento, ni tampoco eran los marineros, mucho menos el gran pez, mucho menos los propios ninivitas. Dice aquí, la fe de Nínive contrasta con la incredulidad de Jonás y el espíritu de venganza. Jonás es la única persona en las escrituras que acusa a Dios de tener gracia, de ser compasivo y lento para la ira y abundante en amor. En otras palabras, Jonás acusa a Dios. En vez de regocijarse, de tener el gozo de la salvación, de recibir la bendición, de ver la obra de Dios en esos pecadores, Jonás se lamenta. Él dice, ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a decir de mí? Ahora que yo profeticé y no se va a cumplir. Porque más adelante sigue diciendo de que Jonás salió de esa ciudad, se fue al oriente de una ciudad, hizo una enramada allí y creció, dice, una calabacera, algo así como una enredadera. Y esa enredadera le daba sombra a él. Pero de un momento a otro, dice más adelante que Dios hizo que saliera un gusano y se comiera la calabacera. Al comerse la calabacera se acaba la sombra. El sol le da a Jonás, el viento le da a Jonás y Jonás dice, se molestó. Él se alegró cuando tenía la calabaza encima, pero se molestó y dice que Dios preparó un gusano. Ahora, el sol hirió a Jonás en la cabeza y dice, y él deseaba morirse. Yo quiero creer que Jonás tenía, era como un maníaco depresivo, por así decirlo. Jonás sufría de esta condición, posiblemente, y yo estoy ahora, ya está especulando. Pero en realidad dice que, dice aquí, dice, celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifiesta por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo, dice, y se enojó. Él le preocupaba su reputación. ¿Qué dirán de él? Dice, más entonces, Jonás mostró dos veces ira, se enojó con Dios, y él realmente se desenfocó. Él no entendía que Dios ama a todas sus criaturas. Dios amaba a los ninivitas, así como los israelitas. Y aunque este pueblo era pagano y eran idólatras, Dios los amaba también. Ahora, el mensaje de advertencia no debe de ser un mensaje de acusación. Recuerde, el evangelio eterno son las buenas de salvación en Cristo. No hay otro mensaje. Y el profeta Jonás tenía que llevar ese mensaje de advertencia. Ahora, resulta que aquí se ponía a conversar con Dios. Y dice, versículo 10, y le dijo Jehová, tuviste tú lástima de esta calabacera al ver que se quemó, al ver que se la comió el gusano. Y entonces dice, sí, dice yo, yo tuve, y empieza él a lamentarse y a quejarse. Y entonces le dice el versículo 11, le dice, no tendré yo piedad, dice Dios, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales. O sea, Dios está interesado en sus criaturas. Tú como siervo de Dios, tú como sierva de Dios, el mensaje es las buenas nuevas de salvación en Cristo. No es de acusar a la gente, es de salvar aquello que se ha perdido. Hay que buscar y encontrar para salvar aquello que se ha perdido. Y esto es lo que Jonás no entendía. Él pensaba que Dios iba a mandar fuego del cielo, iba a destruir aquella gran ciudad. Aquí lo dice, en el capítulo 14, Jonás se sentó para ver el espectáculo. Ahora Dios va a destruir esta ciudad. Ya les profeticé, ahora están condenados. Oiga, no sabéis de qué espíritu sois. Dios envió a Jonás para advertir aquella gran ciudad para que se arrepintieran y fueran salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, aunque ellos estuvieran descarriados, Dios estaba más interesado. Dice, en 120.000 personas que en una calavecera en la cual se excusaba nuestro hermano Jonás. Mucho cuidado por ahí, andar acusando a la gente, diciéndoles que se van a perder. En realidad, Dios ha llamado a todos los seres humanos para salvación. ¿Quién es más importante? Mi reputación, lo que yo digo, lo que se va a cumplir, o la obra de Dios. No se trata de que tú estés correcto o que no estés correcto. El que está correcto es Dios. Existe tu opinión, mi opinión, y existe la opinión o la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios, aquí tu opinión y mi opinión no tiene sentido. Así es que el lamento de Jonás no era más que solo quejas al acusar de Dios. Y ese lamento, en ese lamento, allí Jonás entendió cuál era la verdadera voluntad de Dios. Estudiemos el final de esta lección, tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana.